Pero ahora nos vamos con la paila de Antonella Moscoso y Renier Izquierdo. La verdad, ¿con quién pasó el cubano este fin de semana mientras que Antonella estaba en Salinas? Todos han hablado de la ruptura de Antonella con el peruano Lue, pero nadie ha dicho dónde estaba entonces Renier y con quién estaba. Calladito se lo tenía hasta ahorita, que lo vamos a tirar al agua. Vamos a ver primero el video con el cual Antonella hace énfasis y que supuestamente el cubano no tiene nada que ver en su ruptura, que ella ya venía con problemas con Lue, con quien tuvo tres años en especial. Veamos. Soy una chica súper respetuosa y no voy a ponerme a explicar, contar explicaciones. Creo que ya fue suficiente con lo que publicé el día de ayer. Con eso cierro cualquier tipo de chismo, comentario. La gente que quiere hablar, que siga hablando. La gente que me apoya, gracias por apoyarme. La gente que me odia, me sigan odiando. Porque la verdad, yo voy a seguir creciendo sola, como lo he hecho actualmente hasta el momento. No he necesitado de absolutamente nadie ni nada. Mi talento habla por sí solo. Y creo que eso es lo más importante, que uno crezca siendo feliz, haciendo lo que le gusta. No necesito de nadie en absoluto para poder llegarle a eso. Lo que venga, bro, no es lo que venga. De nadie lo dice bien clarito. Pero lo que estoy viendo aquí es que se está creando un patrón en contra de Reynía, señores. Porque hoy día también hablé yo con Valeria Gutiérrez. Y me pidió, gritó, exigió, pidió a los cuatro gritos que no la vuelven a etiquetar con ese señor. Que no quiere saber nada. Que puedo gritar. Así mismo. Es el ex. No quiero que nadie me diga que sea el ex. Es más, si ustedes vienen a preguntarme ahorita eso, yo no lo respondo y me voy. Así de tan indignada, por alguna cosa será. O sea, Valeria no lo dice por cualquier cosa. Y Valeria es que me siente con una mujer hermosa, bonita, tierna. Y si lo dice de corazón, es porque ya está algo pasando. Ok, ponga la graficación porque esta gente ha estado pegada como chicle desde que Reynía llegó a Ecuador. Y mucha gente dice, a ver, ¿por qué no pasó esto de Antonella con Heredia, que fue el participante anterior, y sí pasa con Reynía? ¿Por qué se arma el pito, se arma la bronca con Reynía y no se armó con Heredia? Ay, ¿por qué creen? A mí no le gustaba. A mí no le gustaba Jorge. Es en serio. Hay gente que se lo pregunta, por eso yo también me hago la pregunta. ¿Qué pasó allí? A ver, contesten, contesten, quiero escuchar aquí. Reynía lo quiere contestar. En serio, es en serio. ¿Quieres escucharlo? Yo creo que porque Jorge Heredia no era el prototipo de Antonella, no era el hombre que le gustaba a ella. Si se dan cuenta, Lube tiene barba, estrigueño, cejas gruesas. Jorge es totalmente diferente, yo creo que es por eso. No sé qué piensa usted. Simplemente yo creo que ahí no hubo chispas, no hubo química, no hubo nada más y cada quien respetó su espalda, sus puntos y sus deseos. Cada por acá, cada quien me dio. Ok. Vamos a ver ahora, ¿qué más tenemos? Algo más ahí de Reynía, ¿qué hay? Háganme acuerdo. O estar jodiendo hasta me olvido. Bueno, lo único que puedo decir es que Antonella es una chisa guapísima y que toda ruptura es dolorosa. Y de todas maneras, sí, para ella, Maltrid, que en este momento que se termina una relación y está pasando por un momento que no es tan agradable, se la relacione ya con otra persona. Entonces, sí está bien que haya salido al paso a decir la situación y aclararla, solo que no aclare mucho porque a veces que aclarar mucho oscurece. Así es. Y ojalá que realmente subsane todo dolor y que supere la situación. Es muy profesional, hemos visto que en el baile ella sigue dando todo de ella para hacer que las cosas funcionen. En este caso, como en compañía de Reynía, me parece que el novio no le va a faltar porque esa chica es guapísima, guapísima. Y ella dijo que quien la terminó fue Lue y que Lue le había puesto los cachos antes de que Reynía llegue. Entonces, que ella ya estaba como harta, cansada y que le prohibía cosas. Entonces, ella llegó a esta segunda temporada. ¿Usted cree que tiene que ver algo las distancias? No. O sea, yo creo que tiene que ver que alguien siempre llega a calentarte la oreja. Y como ya hubo un pasado de traiciones, entonces ahora sí ya tengo con quién irme. Correcto. Y le ha atinado realmente a Jairo. Les voy a contar. Ustedes saben que, aunque Antonella y Lue no han querido hablar específicamente. Más que todo, Lue dice que por respeto a la familia de él y de Antonella, prefiere quedarse callado. Pero yo creo que más se queda callado porque tiene rabo de paja. Y no quiere contar. Lue, mi pana Lue. Lo que me enteré es que efectivamente sí, ya habían existido traiciones de parte de él hacia Antonella. No crees. Incluso la misma Antonella en una entrevista de boca en boca dice eso. Alguna vez me traicionó y yo lo perdoné. Estuvimos como tres, cuatro meses, una de tantas. Y lo perdoné y regresamos. Lo perdoné y regresamos. Hasta que ahora, de repente, llega el cubano. Las cosas pasan por algo. Antonella muere en que no tiene nada con Renier. Y Renier también dice que no tiene nada con Antonella. Ok. El fin de semana, Antonella, después de haber pasado toda la semana como chicle con Renier, se fue a Salinas, que poco más se la lleva el tsunami. Y Renier se quedó acá en Guayaquil. Él no subió nada. Nadie sabía dónde estaba Renier. Lo que sí sabíamos es que, obviamente, no estaba con Antonella porque no veíamos fotos con Antonella, no veíamos videos con Antonella. No había nada con Antonella. ¿Sabes dónde estaba Renier y con quién estaba? ¿Dónde? Y por eso yo le llamé hipócrita a lo que hacía hace rato mención Reynaldo Vásquez. No. Estaba con la participación. Ponga la fotografía en este momento. ¿Dónde estaba? Esa es una peluquería, un estudio de belleza. Ese que está allí es Renier. Quítale un ratito el generador para que vean, y quiero que se fijen en un detalle en la foto anterior, los zapatos de Renier. Esos zapatos son los mismos con los cuales se presentó un día en contacto. Que sacamos aquí en el bailecito hasta el piso. Ahí está, los chullos zapatos, los cafeses. Ese es Renier. Sentado, esperando a quien ponga la siguiente fotografía para ver con quién estaba el fin de semana. La chiquita que usted ve allí de espalda es nada más y nada menos que Valeria Gutiérrez. No. La ex de Renier. La misma que a ti te ha dicho, Reynaldo, que menos mal y no quiere que la involucre. No quiere que la involucre nunca más que fue su ex. Y eso me lo dijo hoy. Ahí lo tenemos grabado en una entrevista que dijo que por favor no lo vuelvan a nombrar más porque ella no quiere estar etiquetada como la ex de nadie. Ella es sola, está soltera, está guapa, quiere ganar y es una chica muy linda que personalmente quiere ganar. Vamos ahora a comprobar la cara de Valeria por favor en la siguiente fotografía para verla mientras ella se estaba haciendo ese tratamiento capilar. Y la misma que no quería. Pero para mí que coincidieron porque como ella dice que no quiere que se la relacione, que no tengan coincidencias y se encontraron en la peluquería. Esa piel de gallina yo creo que se le paga. Esa sí no me la trago. No, no es coincidencia. Pero entonces por qué me voy a decir no me relacionen, no me nombren con ella, no me pongan. Yo creo que es para lavarse la magna. Correcto. ¿Qué hace? No necesita la vacuna. Valeria está en la defensiva porque lo primero que dijo cuando nos acercamos con las cámaras es no me pregunten por Renier porque no lo voy a contestar. ¿Por qué hacen juntos entonces en una peluquería? No sé, la verdad que esta cosa ya, esta historia está de no creer, cada vez hay más historias, más cosas truculentas dentro de todo. Y nadie lo ha contado, ahí está la foto. Eso sí, por favor, a todos los que siempre se roban información, que tienen, ay Valeria con Renier juntos, por favor, tómense cinco minutos a poner el crédito que lo vieron primero y calientito. O sea, así que ahí ya tomen, pueden tomar la fotografía, pueden hacerlo, pero primero lo vieron. Soraya, ¿usted regresaría con su ex? ¿Con cuál? ¿Se reencontraría con su ex? Con todos menos con uno. ¿E iría a la peluquería con su ex? Con todos menos con uno. O sea, así iría. Con todos menos con uno. ¿Qué podría ser el caso de Valeria también? Claro, claro. Puede ser que ella haya terminado bien con sus ex, con sus relaciones. Lo que pasa es que aquí tenemos una versión de Reynaldo que la ha escuchado. Y está, no, yo la entrevisté. Valeria puede decir misa. Ahí está la versión de la propia boca de Valeria, está en las redes, está por todos lados ya. ¿En serio? Sí, pero yo la entrevisté. Entonces, realmente, esta situación con esta fotografía la deja totalmente mal. Es que es la foto que te revelaron, nadie lo está contando, ni es un chisme de esquina, ni chisme de vecina. Pero aquí tiene ahora, ahora tiene a Bernardo para preguntarle si fue coincidencia o qué. Claro, Valeria me dijo eso, hoy de mañana, antes de entrar en contacto, que no quiere que la etiqueta encorriera. Quizás se pudo haber peleado ayer lunes, se pudo haber peleado el lunes, porque esa foto creo que es de sábado o domingo, es fin de semana. O se pelearon porque... El día del tsunami, ¿qué día fue? ¿Domingo o sábado? El sábado. El sábado. Ya, eso fue el sábado. El sábado. Entonces, quizás, no le gustó la masacre y ya lunes lo mandó a volar también a Renier. Lo único que sé es que Valeria, esa peluquería no va a regresar. ¡Jamás! Entonces, es ahí donde regresamos al dilema. Regresamos al dilema. ¿Antonela está o no está con Renier? Si está, está haciendo cachuda. Claro. ¿Sí o no? ¡Más no se engancho! ¿Qué puede esperar después? ¿Qué puede esperar de Renier? A ver si ella se va a Salinas un fin de semana y ya está con la otra. Entonces, ¿qué puedes esperar de una relación que recién empiezas cuando no tienes absolutamente nada que ver con tu ex, no vive tres años? Y si Renier está buscando a su ex es porque algo realmente... ¡Ay, todavía! Oye, qué guapa. ¡Lena es preciosa! ¡Preciosa! Bueno, pero Antonella también es hermosa. Las dos son guapas. Ahí Renier tiene para volverse loca porque es complicado poder elegir. Está ahí yendo. Pero si buscas a tu ex es porque alguna llamita ahí se despliega. Todavía hay ahí que quema todavía. Un carboncito ahí rojo que todavía quiere prender la llama. Más o menos así. Bueno, me gustaría saber ahora. O también Renier que se tira a Chichobel o qué sé yo, al guapo del barrio que quiere vaciar con todo al mismo tiempo y también es una opción. Y el muchacho tiene su pinta, muchachito lo quiere y si le dan chance, pues entonces la aprovecha. De Lue me contaron que está buscando pareja. Ya se parece a Matamoros, ¿no? De Lue estaba buscando pareja. Por ahí ha dicho, si tienes alguna amiga, preséntame. ¿Qué? Lue. Lue. Ok. Vámonos en este momento con una recomendación mientras la grafica, señores, porque somos los reyes del internet. Y no te han hecho estar de internet. Y no te han hecho con la grafica de la grafica. ¿Vale?